Miguel Betantor Yo tengo una yesquecita que quise mucho sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yesquecita que quise mucho sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay mi yesquecita, ay mi yesquecita Tú tienes el cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yesquecita, ay mi yesquecita Tú tienes el cuerpo hermoso que parece sirenita Miguel Betantor Y tú duro y aquí dicen pues que te traes indio lloris Y yo les contesto a todos que yo me caso con lloris Y tú duro y aquí dicen pues que te traes indio lloris Y yo les contesto a todos que yo me caso con lloris Ay mi yesquecita, ay mi yesquecita Tú tienes el cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yesquecita, ay mi yesquecita Tú tienes el cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Música